Música Añoro abrazarte tu prisa por mi cada día Pero no puedo porque estoy lejos de ti No veo la hora de estar en mi tierra linda Comer tamales, tomar chichita y vino Voy a llegar para reyes, directo a las carpas Me cantaré alegre estando en mi tierra Sigo a lloranza y tengo que regresar Es loca ansiedad que tengo por volver Tú pisas mi tierra, tanto me haces soñar Correr en tus campos, cantar de tu cerro Sigo a lloranza y tengo que regresar Es loca ansiedad que tengo por volver Añoro abrazarte tu prisa por mi cada día Pero no puedo porque estoy lejos de ti No veo la hora de estar en mi tierra linda No hay tamales, tomar chichita y vino Voy a llegar para reyes, directo a las carpas Me cantaré alegre estando en mi tierra Me cantaré alegre estando en mi tierra Sigo a lloranza y tengo que regresar Es loca ansiedad que tengo por volver Soy tu piseño a cabal Como mi chichita y tengo que regresar Grito orgulloso de ser Viva tu pisa señor Soy tu piseño a cabal Vivo en mi tierra Vivo en mi tierra Vivo en mi tierra Es tradición mi tierra Fiesta y costumbres así Y que alegría siente mi corazón Se acerquenero y reyes compartir De todas partes llegan los paisanos Como siempre mi pueblito encantado Es tradición mi pieza Fiesta y costumbres así Soy tu piseño a cabal Como mi tierra no hay Sus celos rojos pintan Campos paisajes en flor Soy tu piseño a cabal De churquimol y cardón Macho chicheño yo soy Sombrero poncho y cantor Y que alegría siente mi corazón Ya que es carnaval Ya que es carnaval Venta y compartir De todas partes llegan los paisanos Como siempre mi pueblito encantado Es tradición mi pieza Fiesta y costumbres así Fiesta y costumbres así Fiesta y costumbres así Fiesta y costumbres así Fiesta y costumbres así